Ya estamos en una creciente con respecto a lo que fue diciembre, que siempre es un mes muy positivo por las fiestas, por las compras, pero en realidad estamos con una alza muy chiquita, pero importante, del 2.7% con respecto al mismo mes del año pasado. Los rubros que más trabajaron fueron, por supuesto, recuerdo, souvenirs, chocolaterías, el turista no está comprando todo lo que es marroquinería, ni siquiera textil, los que van a la Antártida están comprando algunos los cuellos, los guantes, pero ya no están comprando la ropa térmica, fueron las diferencias que hubo de ventas del año pasado. Nosotros siempre tenemos una baja en enero porque tenemos una migración de toda nuestra población que se va de vacaciones y la mayor parte utiliza todo lo que es diciembre, los últimos días de diciembre y enero y empieza a fines de enero y los primeros días de febrero la vuelta y empieza también las compras previendo lo que es el inicio de las clases. Así que calculamos que como febrero también tiene una ocupación muy importante, casi del 90% de reservas estamos con hotelería, creo que también febrero va a ser un mes de alza en lo que respecta a comercio. Trabajaron muy bien todo lo que es confiterías y restaurantes, hubo que hacer cola y esperar para poder comer, pero eso pasa en todos los centros turísticos, marcando la tendencia de todos los turismos que tuvimos. Gracias. 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 Gracias.